¿Qué es lo que te gusta de la vida? ¿Qué es lo que te gusta de la vida? ¿Qué es lo que te gusta de la vida? ¿Qué es lo que te gusta de la vida? ¿Qué es lo que te gusta de la vida? ¿Qué es lo que te gusta de la vida? Exactamente. Sí, sí, porque todas las palabras tienen un significado. A veces usamos las palabras y repetimos como logran muchas palabras, pero nunca hemos o nos hemos detenido a observar la vibración de esa palabra o el origen de esa palabra. Ahora, nosotros decimos, por ejemplo, cuando una persona dice, tenés baja la autoestima. Entonces yo le digo en los seminarios, autoestima. Y la palabra estima viene de estimar el bronce, que significa trabajar el bronce. Trabajo, trabajar el bronce. Eso es estimar. Si uno busca la etimología de la palabra, van a encontrar que dice estimar el bronce, que significa trabajar el bronce. Ahora, claro, en una sesión psicológica, un psicólogo le dice a su paciente, usted baja la autoestima, por lo tanto tiene que subir la autoestima. Lo que le está diciendo inconscientemente es, póngase un precio. Porque ¿para qué se estimaba el bronce? Se trabajaba el bronce y después se le ponía un precio. Para que suba el valor. Gracias.